Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y bienvenidos a mi canal una vez más. Ahora sí, empecemos con el video. ¿A que no adivinan qué son estas cositas? Son ganchitos, pero ustedes se estarán preguntando para qué y de qué tienen que ver los ganchitos con las mascarillas. Y ahorita se los voy a explicar. ¡Pum! ¿A que no adivinan dónde está el ganchito? Sí, ya estoy con mi mascarilla. Ahora sí, ¡aquí está! Miren amigos, qué hermoso está este ganchito. Este ganchito sirve como sujetador de nuestras mascarillas. Además que le da un toque súper, súper, súper lindo a nuestras mascarillas y nos hace lucir más lindos, bonitos. Y queda mucho, mucho, mucho más cool. Amigos, este es otro modelo de ganchito o de sujetador que pueden utilizar. Están hermosos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es colocarnos el ganchito como siempre lo hacemos aquí. Y van a haber dos botones, aquí en este lado y en este lado, que tenemos que sujetar con nuestra liguita. Y listo, nos queda así. ¡Qué lindo, no? Miren. Aquí tenemos otro modelo y es de mini. Amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de suscripción porque muy pronto vamos a estar subiendo un nuevo video donde les vamos a mostrar a cómo elaborar estos lindos sujetadores de mascarillas. Así que no se olviden de suscribirse. Amigos, y si ustedes creían que estos modelos solamente eran para niños, no, también hay para adolescentes. En este caso decidí hacer uno de mis grupos favoritos. Miren, acá están observando. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta, me encanta! Ustedes también lo pueden elaborar con los tutoriales que pronto vamos a subir o también lo pueden adquirir en la página de Peke Kids que los pueden encontrar en Facebook. Y por último, pero no menos importante, vamos a utilizar nuestras mascarillas de telita. Estoy utilizando esta porque es uno de mis vallas en BTS y me encanta, me encanta, me encanta el K-pop como ustedes saben. Ahora sí, amigos, ustedes también lo pueden adquirir en Peke Kids. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya súper, súper, mega encantado. No se olviden de dejarme un like y suscribirse. ¡Bye! ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.